Hola a todos, bienvenidos a otro webinar por Latinoamérica. En el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo feature que acabamos de lanzar sobre todo para el mercado argentino, que es el manejo de cheques. Este webinar consta de tres partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre los conceptos generales. Luego en un segundo video, en una segunda parte vamos a hablar sobre cheques propios. Y en un tercer video, en una tercera parte, vamos a hablar sobre cheques de terceros. Para todos aquellos que ya tengan conocimiento de cómo son el manejo de cheques en Argentina, este video les puede resultar un poco redundante y pueden pasar directamente al video número 2 sobre el manejo de cheques propios y o al video número 3 sobre el manejo de cheques de terceros. Para todos aquellos que no estén familiarizados con el manejo de cheques y cómo se da esta particularidad en el mercado argentino, los invitamos a que vean este video. Mi nombre es Valentino y soy Pro Owner de Odu para Latinoamérica. Este webinar consta de cuatro partes, una introducción. Luego vamos a hablar un poco de las configuraciones necesarias en Odu. Una breve demostración sobre qué es lo que debemos de instalar y qué debemos de configurar y luego los recursos disponibles. La mayor parte del video lo vamos a destinar a la parte de la introducción y sobre todo a los conceptos generales de la parte de cheques. De nuevo, si quieren ir a los flujos específicos de cómo se hace en Odu el manejo de cheques propios de terceros, los invitamos a ver el video número 2 y número 3. Vamos con la introducción. Primero, es importante tener un poco el contexto funcional. Para todos aquellos que nunca vieron cómo son los cheques o cómo se manejan los cheques en Argentina, tenemos una buena pregunta que es la primera que tenemos aquí, a responder qué flujos de cheques son soportados, sobre todo por Odu con este nuevo módulo. Hay dos flujos principales de cheques soportados con este nuevo módulo, que son los cheques propios y los cheques de terceros. Básicamente un cheque propio pueden ser diferidos corrientes o electrónicos. Estos últimos, los electrónicos, pueden ser tanto diferidos como corrientes. Los cheques de terceros son aquellos cheques que también pueden ser diferidos corrientes o electrónicos, pero que los crea una tercera persona. Por ejemplo, un cheque propio es un cheque que yo, como una compañía, creo y emito para pagar, por ejemplo, a un proveedor. Y un cheque de terceros es un cheque que me da a un cliente mío para pagarme a mí una deuda o una factura de cliente. ¿Por qué tenemos un módulo dedicado para este flujo en específico? Bueno, porque en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina principalmente, hay dos flujos adicionales a los flujos regulares de cheques. Tenemos lo que se llama la fecha de pago futura, esa es la primera parte, que es básicamente un cheque diferido. Es una promesa de pago. Entonces imaginemos que a la hora que recibimos un papel, que es el cheque, este papel tiene una fecha futura de pago. Quiere decir que yo no lo puedo cobrar sino hasta la fecha que se puede ejecutar ese pago. Vamos a suponer que es dentro de 30 o 60 días. Yo debería de esperar unos 30 o 60 días para poder cobrar ese cheque en el banco. Y luego está lo que se llama el endoso del cheque, que es la posibilidad de transferir la tenencia de un cheque para ser cobrado por otra persona o empresa. Es un cheque de tercero. Esta particularidad se da cuando, por ejemplo, yo recibo un cheque de un cliente para pagar una factura de cliente y luego utilizo este cheque de terceros para pagar un proveedor. Eso se hace hasta un endoso y transfiero el cheque de terceros. La parte de la fecha de pago futura puede tanto darse en lo que son cheques corrientes, perdón, cheques de terceros como cheques propios. Vamos a hablar un poquito de los flujos ahora. Un poco teniendo en cuenta el contexto, sabiendo de que existen cheques propios y cheques de terceros, principalmente que cada uno de estos pueden ser corrientes o diferidos. Corrientes quiere decir que los puedo cobrar en el momento en que se crean y diferido quiere decir que los debería de cobrar en el futuro cuando llega la fecha de cobro. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los flujos específicos. En este caso, el flujo de cheque propio. ¿Qué es entonces el cheque propio? ¿Cómo es el flujo? A la hora de crear un cheque propio, yo puedo. O puedo tener diferentes tipos de cheques con distintas particularidades. Entonces, uno de los principales casos es el cheque corriente. O uno de los casos que tenemos es el cheque corriente. El cheque corriente son aquellos que se pueden cobrar a partir de la fecha de creación y confección. Entonces, cheque corriente es básicamente un cheque al día. Quiere decir que no tenemos una fecha futura de pago. El cheque electrónico quiere decir que se puede cobrar o colectar el dinero a partir de que se crea. El cheque diferido son aquellos que se cobran a una fecha futura. Es una promesa de pago. El cheque electrónico son aquellos que se crean electrónicamente. Porque los dos anteriores, el corriente y el diferido, pueden ser físicos. O sea, pueden provenir de una chequera física. Y o pueden venir de una chequera electrónica. En el caso, perdón, de un cheque electrónico. En este caso, un cheque electrónico son aquellos que no tienen un rango máximo de secuencia. Y pueden ser diferidos como corrientes. Entonces, tenemos los que son los cheques físicos y los cheques electrónicos. Ambos dos pueden ser corrientes o diferidos. Un cheque corriente es aquel que se puede cobrar a partir de la fecha de creación. Y un cheque diferido es aquel que se puede cobrar a partir de una fecha futura. Por ejemplo, a 30 días. ¿Cuáles son los principales usos de un cheque propio? Un cheque propio, por lo general, se utiliza para pagar a un proveedor. Para esto puedo crear, utilizar tanto un cheque diferido, corriente o electrónico. Y el electrónico puede ser diferido o corriente. Entonces, a la hora de pagar a un proveedor, yo puedo crear un cheque propio. Luego, puedo utilizar un cheque propio también para retirar dinero del banco. Una práctica común es hacerse de efectivo al utilizar un cheque corriente para extraer dinero por caja del banco. Solo se puede utilizar un cheque corriente para extraer dinero de caja, no un cheque diferido. Entonces, es otro de los casos de uso. Ahora, ¿cuál es el flujo de cheques propios para pago a proveedores? Entonces, vamos a hablar un poquito del flujo ahora sí de lo que sería conceptualmente. Este mismo flujo luego lo vamos a ver en Odoo en el video número 2, cuando hablemos de cheques propios. Entonces, en Odoo, lo importante de tener en cuenta es que el cheque se registra como un pago. A la hora de registrar un pago en la factura de cliente o de proveedor, vamos a estar registrando o creando este cheque. En este caso, como estoy pagando un proveedor, cuando yo me vaya a una factura de proveedor, en ese momento voy a registrar un pago y voy a crear el cheque. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero creo el cheque con un pago a proveedor. Esto es un pago saliente. Es un pago saliente y entonces este cheque fue entregado. Esto lo que quiere decir es que yo a este cheque que lo cree como propio, se lo entrego a mi proveedor. Luego, hay otro paso que es la conciliación bancaria. ¿Cómo yo sé cuando el cheque ya fue debitado? Quiere decir que cuando mi proveedor fue efectivamente a cobrar este cheque, porque en mi banco me va a aparecer ese débito del cheque propio. En ese momento yo debo conciliar ese pago que yo creé como saliente con el extracto bancario, porque es el movimiento negativo que puede haber en mi extracto, del débito, del cheque propio. Y luego podemos tener un cheque rechazado o regresado. Por ejemplo, supongamos que yo creé un cheque propio, se lo doy a un proveedor y me confundí en la fecha o en el monto. Esto en Odoo podemos hacer, hay una opción en un botón que se llama void check o cheque vacío. Al apretarlo este cheque se cancela y de repente si yo necesito crear un nuevo cheque, puedo simplemente crear un nuevo cheque, asignarle la secuencia o el número de cheque correspondiente al nuevo cheque que estoy haciendo. Pero lo bueno es que en Odoo podemos dejar registro de cuál fue el cheque que yo cancelé porque tuvo algún error. Y si no queremos modificar el número de cheque, porque yo en realidad no me confundí a confeccionar el cheque físico, sino que me equivoqué al registrarlo en Odoo, puedo perfectamente volverlo borrador, editar la información y volverlo a postear. Entonces un poco el flujo es, yo puedo crear un cheque propio, se lo envío como un pago saliente a mi proveedor. El proveedor luego va y lo cobra en el banco y yo voy a conciliar este pago, que es el cheque, con el débito del extracto bancario. Y si me regresan el cheque, yo puedo cancelar este cheque porque tiene un error y luego lo puedo crear de vuelta. O bien, puedo generar un pago entrante o generar la deuda con el proveedor si de repente el cheque tuvo algún otro problema. Ahora, ¿cómo es el flujo del cheque propio para retirar dinero de caja? De vuelta en Odoo, el cheque siempre se registra como un pago. Entonces en este movimiento, o este movimiento, es básicamente una transferencia interna de banco a caja. ¿Qué debo hacer yo? Debo crear un cheque, un pago, en realidad, como una transferencia interna. Entonces lo marco como una transferencia interna que va desde banco hacia caja. Luego debería hacer la conciliación bancaria correspondiente para machear el pago que creé de banco a caja en el extracto bancario y luego el que va de banco a caja a través del otro lado con la caja, para que me quede todo conciliado. ¿Bien? Entonces no es más que una transferencia interna, de banco a caja. Dicho o mostrado el flujo de cheques propios, vamos a hablar un poco de lo que son el flujo de cheque de terceros. En sí, el flujo de cheque de terceros es lo mismo pero del otro lado. El cheque propio es, yo como compañía emito el cheque, que puede ser diferido o corriente, puedo pagar a un proveedor o puedo sacar dinero de caja, y en un cheque de terceros es básicamente lo contrario del otro lado. Alguien crea un cheque que es propio para la otra persona, o sea, para mi cliente, o si mi cliente emite un cheque hacia mí, para él va a ser un cheque propio, para mí va a ser un cheque de terceros. Entonces, a la hora de que yo recibo un cheque de terceros, a la hora de crear un cheque de terceros, puedo pagar un cliente, o es un, perdón, es un pago de un cliente, quiere decir que registrar un cheque proveniente de otra persona u otra empresa, o sea, de mi cliente, para ser cobrado ahora o a futuro. Entonces, mi cliente me puede dar un cheque de él o de otra persona, o sea, un cheque de terceros, que no es mío, y esto puede ser, esto puede ser utilizado para pagar una factura de clientes, y este cheque puede ser cobrado ahora si es corriente, o cobrado a futuro si es diferido. Entonces, vamos a tener una fecha de pago futuro. El tipo, el cheque de terceros puede ser corriente diferido, o electrónico, llegado al caso, para nosotros la diferencia es básicamente si es corriente diferido, sobre todo, porque ahí vamos a ver si lo puedo cobrar ahora, o si lo voy a cobrar a futuro. Y el cobro, ¿cuándo esto sucede? Bueno, hay también una, dependiendo del tipo de cheque, puedo esperar a la fecha de pago, si es diferido, endosarlo, si quiero yo utilizar este cheque de terceros para pagar un proveedor. Recordemos que yo puedo recibir un cheque de terceros de un cliente, y luego usar este mismo cheque de terceros que yo recibí de un cliente para pagar un proveedor. Eso se llama endosar, o sea, transferir la tenencia del cheque hacia otra compañía, que no soy yo. Entonces, ¿cómo que muevo dinero? Vamos a suponer que esto es dinero, en lugar de un cheque, yo recibo dinero de un cliente, y luego muevo este dinero y le pago a un proveedor. Es más o menos lo mismo, en teoría, solo que esto es un papel, es una promesa de pago futuro. O puedo bien, si no quiero esperar hasta la fecha de pago de este cheque diferido, supongamos que es a 30 días, yo podría ir al banco y negociar el cheque. Quiere decir que el banco me va a adelantar los fondos de este cheque, menos una tasa de interés que el banco me cobrará por hacer esta negociación del cheque, por darme el dinero adelantado. Es otra de las opciones que se puede hacer con un cheque de terceros. Entonces, puedo recibir el pago de un cliente, luego puedo esperar la fecha de pago de este cheque, puedo endosarlo y transferirlo a un proveedor, o negociarlo. ¿Cuáles son los principales usos de cheque de terceros? Bueno, como dijimos, pago de cliente. Crear un cheque de terceros desde una factura de cliente, es un pago entrante. Un cliente me paga, yo registro el pago, en lugar de ser una transferencia bancaria, me da un cheque de terceros. Creo los detalles del cheque, le pongo el número de cheque, la fecha de pago del cheque, el emisor, el quit emisor del cheque, etc. Lo dejo registrado en Odoo. Puedo luego pagar a un proveedor, una transferencia a la tenencia. Usar un cheque recibido de un cliente para pagar a un proveedor a través del endoso del mismo. Con este mismo cheque que yo recibí de un cliente, lo puedo luego utilizar para pagar a un proveedor. Como si fuera ese dinero. Puedo negociar bancariamente el cheque. El banco deposita los fondos anticipadamente atado al costo de negociación. ¿Bien? Luego tenemos el depósito del cheque. Se cumple la fecha de pago. O sea, yo como empresa quiero esperar hasta la fecha de pago. Suponiendo que, por ejemplo, faltan solo 15 días. Espero estos 15 días. Luego voy al banco, se deposita el cheque y recibo el dinero. Otra cosa que puedo hacer es una transferencia interna de cheques. Por ejemplo, entre diarios de cheque de terceros. ¿Cuándo esto sucedería? Cuando, por ejemplo, tenemos dos sucursales o más y tenemos diferentes diarios de cheque. De la sucursal 1, de la sucursal 2. Y quiero transferir los cheques de, por ejemplo, de la sucursal 1 a la sucursal 2. O de la sucursal 1 a la casa matriz. Todos los cheques de terceros reciben la sucursal 1 y se mandan a matriz. Por ejemplo, es una transferencia interna entre diarios de cheques de terceros. Luego tenemos el rechazo. Tenemos un diario especial, que es el diario de cheques rechazados de terceros, en el cual el cheque se rechaza, se recibe en este diario de cheques rechazados de terceros y luego se reclama al emisor del cheque. ¿Cómo es el flujo de terceros? En lo que sería el endoso y rechazo. Recuerden de vuelta que en Odoo, todo cheque se registra como un pago. En el momento de registrar el pago es el momento que creo el cheque. Entonces creo el cheque, un pago de cliente. Si es un pago de cliente, entonces es un pago entrante. ¿Qué pasa? Va a aparecer el cheque en mano o cheque en cartera. Cuando yo me vaya al menú para ver todo mi cheque de terceros, voy a ver los que tengo en mano. O sea, aquellos que yo todavía los recibí y todavía no los he utilizado para un proveedor, no los he ido a comprar al banco o no los he negociado en el banco. Son cheques en mano, en cartera. Luego de este cheque en cartera, puedo hacer un pago saliente al proveedor. Quiere decir que utilizo mi cheque de tercero para pagar un proveedor. El cheque es entregado y ya no está en cartera. Algo que puede suceder es que mi proveedor me diga que este cheque no lo acepta o que fue rechazado. Entonces, en ese momento, hay un rechazo del cheque. ¿Cómo hago eso? Hago un pago entrante del proveedor al diario de cheque rechazado a terceros. Generando así la deuda de mi lado hacia el proveedor. ¿Por qué se hace esto como un pago entrante? Debido a que yo podría recibir el cheque de terceros o utilizar el cheque de terceros hoy y recién mi proveedor me podría reclamar dentro de 60 días si el cheque es a 60 días. Entonces, generamos deuda contra el proveedor en el momento que suceda. Luego tenemos lo que sería, por ejemplo, el banco. Si queremos depositarlo. Lo mismo, es un pago entrante, tengo un cheque en cartera y luego lo que hago es una transferencia interna desde el cheque de terceros hacia operaciones con bancos. Por ejemplo, para el depósito de negociación o alguna otra operación. Si el cheque es regresado, o sea, es rechazado, yo de vuelta me vuelvo a ingresar el cheque con una transferencia interna desde banco hacia el cheque rechazado a terceros, que es un diario específico. ¿Cómo funcionan los cheques rechazados a terceros? Bueno, el cheque rechazado es un pago entrante con cheque rechazado. Es un pago entrante. Esto va hacia el diario de cheques rechazados de terceros. Y luego, si yo quiero reclamar este cheque rechazado a terceros, lo que hago es un pago saliente con el cheque rechazado. Y lo que hago es reclamarlo al emisor del cheque. Puede ser que sea mi cliente o puede ser otra persona. Entonces, esto es muy importante porque nos da la trazabilidad del cheque. Yo tengo el cheque rechazado en el diario de cheques rechazados a terceros, que lo meto con un pago entrante y luego con un pago saliente lo reclamo. Todos estos movimientos son registrados en las operaciones de cheques. Ya lo veremos en el video número 3 cuando hablemos de cheques de terceros. Pero allí pueden ustedes, en aquel video, en el tercer video de este webinar, ver cómo es la trazabilidad de los cheques. Una vez hablado de los flujos y del contexto funcional, vamos ahora a ver cuáles son las configuraciones necesarias en Odoo. Primero, el módulo de manejo de cheques de ese Odoo. Está disponible tanto en Odoo Enterprise como en Community. Las dependencias son facturación o contabilidad, dependiendo de qué tengan instalado. El módulo de Check Management es este que vemos aquí a la derecha. Lo pueden buscar como LATAM-Check. Y ahí está el nombre de Third Party and Deferred Electronic Check. También lo pueden buscar así. Con el nuevo módulo de manejo de cheques de Odoo, los usuarios podrán crear, administrar y controlar su distinto tipo de cheques. Agilizar la gestión de cheques propios de terceros, ya que tenemos un menú dedicado para que puedan ver todos los cheques propios de terceros con sus determinadas fechas de pago o de cobro. Y estar al pendiente de vencimiento de cheques propios de terceros, también para saber cuándo utilizar cheques de terceros para pagar proveedores o cuándo en cierta fecha mis cheques propios tienen que ser pagados. Elementos a configurar en Odoo. Ahora sí específicamente son muy pocos. Lo importante es actualizar la lista de aplicaciones e instalar el módulo principalmente que se llama Third Party and Deferred Electronic Checks Management. Luego tenemos que configurar o chequear que nuestros diarios de cheques de terceros, cheques rechazados, estén propiamente configurados con sus métodos de pago. Y luego tenemos encender el manejo de cheques electrónicos o diferidos en el diario banco. Entonces vamos a ver esto, cómo se le viene la base de datos. Aquí tengo mi base de datos. Principalmente vamos a ver cómo buscar esta aplicación. Nos vamos a las aplicaciones. En este caso yo tengo instalado la localización argentina que es mayormente donde este módulo se va a utilizar. Puedo buscar por lá también bajo check. Aquí tengo el módulo. Yo en este caso ya lo tengo instalado. Si no ven el módulo les recomiendo ir al modo desarrollador. Estar seguro de que está en el modo desarrollador y lo que es actualizar la lista de aplicaciones. Una vez que instalamos el módulo o lo activamos, nos vamos a la parte de contabilidad y si estamos en la localización argentina automáticamente lo que va a suceder es que los diarios de cheques de terceros y cheques rechazados van a ser creados. Entonces en este caso automáticamente Odus nos va a crear lo que son los cheques de terceros y los cheques rechazados. Entonces yo busco aquí arriba cheques. Aquí voy a ver que tengo mis cheques de terceros. Por ejemplo casa matriz cheques de terceros subcursal 1 y cheques de terceros rechazados. Odus automáticamente va a crear uno de estos diarios que es simplemente cheques de terceros. En este caso creé una subcursal 1 y una casa matriz. Si en el momento uno de ellos lo importante tener en cuenta es configurar las cuentas contrales que se quieren utilizar. En este caso es cheques de terceros subcursal 1. Como pago entrante puedo tener nuevo cheque de terceros y cheques de terceros existente. En este caso se crean automáticamente con la creación del diario de cheques de terceros. Básicamente el método de pago de nuevo cheque de terceros es para crearlos y el cheque de terceros existente es para usar por ejemplo un cheque que ya existe para pagar un proveedor. ¿No? Como por ejemplo el pago saliente. Luego los cheques rechazados de terceros tienen la misma configuración en la parte de pago entrante y pago saliente. Los mismos métodos de pago también son creados automáticamente. Y luego lo importante es chequear el diario banco. En este caso yo tengo dos bancos Banco Galicia y Banco BBVA. En el Banco Galicia yo tengo como pago entrante el manual pero como pago saliente tengo lo que son cheques. Y por otro lado es importante si quieren utilizar este módulo es seleccionar el usa cheques electrónicos o diferidos que aquí vemos en el helper en el mensaje de ayuda del campo dice se le permite poner números manualmente nuevo campo para la fecha de pago que es la fecha de pago del cheque y la impresión está deshabilitada. ¿Bien? Porque son cheques que se hacen manualmente. Entonces estas son las configuraciones necesarias instalación del módulo luego chequear su diario de banco y cheques para corroborar de que todo esté correcto. Recuerden entonces que tenemos esto este video es la parte 1 de 3 recuerden que tenemos recursos disponibles tenemos más videos en nuestro canal de YouTube y la documentación del usuario. Nos vemos en el video número 2 para hablar de cheques propios. Muchas gracias.